Vale, continuemos. Tengo un miedo ahora, porque me está volviendo a hacer el ordenador lo mismo, tío. Y, ahí hay cosas. Vale, vamos a protegernos. ¿Tengo el disco? Vale, sí, tengo el disco. Vamos a hacer un par de... Cortar cabezas. Dale, 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 dale. Perfecto. Cabezas disparadas. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Metregueta potenciada. Pistola blindaje. Lanzacohetes. Epa, epa, epa. No, no. ¡Eh! Mierda, mierda. Vale. ¡Uah! Cabrón. ¿Has perdido agilidad o qué pasa hoy? Vale. Tiempo ahí. Vamos a ver qué hay aquí. Mierda, mis acohetes. Perfecto. ¿Algo más? Eso te puede matar si te sale... Te sale de la nada. No te matas. A ver, ¿por dónde sale? La cuestión del millón. ¿Cuántos dientes? Vale. Adiós. Adiós esto. Te pillo, majo. Aunque no debería haber muerto, pero bueno. No, majo. Va a ser que no. Ni tú, ni tú. Vale. Me he matado a todos. Perfecto. ¡Wow! Hay uno ahí. Vale. Creo que le he roto la cabeza. No. ¡Uah! Eso te puede dejar bastante muerto, la verdad. Vale. Ya las tiene. La cabeza afuera. Vale. Perfecto. Vale. Veo una mejora ahí. Cabrón, cabrón, cabrón. ¿Cómo recargo? Vale, sí. Se me había olvidado ir al botón de recarga. Coge por saco ya, hombre. Corre, corre. Mira, el señor de la Paz está por ahí. Perfecto. Vamos a coger la mejora. Hostia, eran dos... Bueno, no pasa nada. Así quito más. Vamos a gastar esto. ¡Va, va, 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 va! No me acuerdo si era darle la espalda, digo. No me acuerdo ya para nada. Creo que sí era darle la espalda. Oh, qué bueno. Vamos a ver si hay algo por aquí. Mira tú qué bien. Más de esto. ¿Me ha disparado alguien? Me ha disparado. Eso es. Había uno ahí arriba. Y uno ahí arriba, ¿no? Tío, ¿dónde está? Ahí está, muy puto, ¿no? Mírales. Mira qué puto. Perfecto. Mira qué rápido se ha echado la parte... Bueno, la parte este... Este es el acto 7. Tengo un miedo a que me vuelva a pitar el ordenador otra vez, tío. Ya no sé por qué ha vuelto a hacer lo mismo. Creo que es el lector de discos, tío. El lector de discos me está jodiendo el PC. Creo. Bueno, ¿qué? ¿Venís? ¿O qué hay que hacer? ¿Y lo...? Ah, vale. Ah, le tengo que dar yo. Soy inútil. Esa está para eso. ¡Avance, por favor! Me encanta el diseño del viejo, tío. Esa hostia. Es como... Un viejo tanque, ¿sabes? Es como si todos quisiéramos llegar a él. Vale. Ya me imaginaba. Me encanta cómo cambian las armas, tío. Se hacen pequeñitas y parece que se... Se hace un holograma o algo por el estilo. Bueno. Una. Dos. Tres, gente. ¿Los he matado ya? Joder. Bastante bien lo he hecho, ¿no? No sé si debería haber cambiado el lanzacohetes, tío. Aunque tengo dos... Tres barritas. Le va a salir una estrella dentro de poco al lanzacohetes. Vale. Ya. ¿Puedo darle, entonces? ¿Otra vez? Piso 50. Venga. Ah, vale, vale. Muchas gracias por... Muchas gracias por esperarme, ¿eh? Vale. Joder. Acto 1, misión 8, tío. ¿Cuántas misiones tiene esto? Vale. Vamos a coger... Esto. Vamos a ir cogiendo... Armas. No, el rollo le es este, ¿no? Perfecto. ¿Y eh? Vaya, hombre. Estoy en el peor sitio, me da, ¿verdad? Eh, ¿y ese? ¿Ese pavo? Esta es súper normal. Pues estoy igual en un... En el peor sitio, ¿eh? Mierda. No sé quién ha lanzado eso... Pero el que lo haya lanzado es un puto milagro. Uh. Perfecto. Perfecto. Ah. No lo doy. Uh, qué bueno. Vale. Mira qué cabrones. Hay más. Qué putos. Han aparecido ahí de la nada, tío. Tú también te vas a morir. Y tú. Tío, esta metralleta es buena, ¿eh? Oh, no será ahora cuando aparece el que creo, ¿no? El que creo que aparece, ¿no? Ah, vale. Era el profesor el que nos ayudaba al principio del juego. En el tutorial, vamos. Pero como lo quité porque... Nada, el tutorial... Vale, sí, sí. Sí, aparece él. Por fin. ¡Pam, pam, 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 pam! Terminator. ¿Ves Iron Man, tío? ¡Pip! Es Iron Man, lo he dicho. Pero para nada bueno. Esto empieza a ser muy Dragon Ball, ¿eh? Bueno, Metal... Metal... Metal Ball sería en este caso. O Dragon Metal. Ya, como corre el viejo, chaval. Ese no es viejo, ¿eh? A mí no me engañan. O sea... Se ha metido algo. Vale. Joder, esa técnica era realmente asquerosa. ¡Pillao! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Le he perdido. ¡Pierda! ¿Un qué ha dicho? ¿Un imitante? ¡Uh! ¡No, no, 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 no! Porque ya no tengo el palo del tiempo. El tiempo bala. Le he dado, ¿no? Adiós. Mi último bala. ¡Mierda! ¡Viene! 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 ¡Quinta y neven! ¡Quinta y neven! ¡Pullo contra espada! ¿Qué va a ganar? ¡Poña! ¡Metal Punch! ¡Metal Punch! Ya está. Ya está porque ahí no hay que vencer a este. Ha sido un placer. Un placer. ¡Plazirania! ¡No! ¡Joder! Eso siempre digo yo. Cuatro minutitos. Sí, casi cinco. Ahora podemos ver... Vale, los desafíos que le van a dar igual. No me dijisteis lo del profesor. No surgió el tema. O sea que habéis venido a rescatarle. Esa información es confidencial. Por aquí. Bien. No, cuando tenemos que combatir juntos. Necesito que me digáis todo lo que sabéis. Señor Barbs, Elena y yo no estamos bajo jurisdicción militar. Será mejor que te dejes de gilipolleces, Sam. Hombre, a ver. Te da el sistema. A ver. Hay que ser justos. Que si nosotros le pedimos siempre explicaciones al viejo. Que el viejo nos pide explicaciones a nosotros, ¿no? Es lo más normal del mundo. Que es lo más normal. Me parece lo más normal. Me encanta cuando cambia así las armas, tío. Es que es este, tío. Parecen Transformers, ¿sabes? Las armas, tío. El tatuaje. ¡Eh! El viejo desaparecido. Vale. Subamos a esa plataforma. ¿Empezará el acto 2 ya? ¿Aquí? Creo que empezaba el acto 2 aquí. Creo, ¿eh? No estoy muy seguro. Pero tengo la sensación de que empieza aquí. Sí. Misión, río. ¿What? Cabrones. Mierda. Se matan. Se matan. Vale. Muy bien. Uf. Qué justito he andado. A ver. Perfecto. Te pillé, majo. Vale. Este arma, la pesada, es bastante buena ahora, ¿eh? Porque la tengo medio subida. Un poquito. Tiene 4 estrellas y es bastante... ¡Oh! Una mejora. Ah, mira lo que hay aquí, claro. Y decía yo, yo, ¿por qué están disparando en la Zagweather? Ya muérete, ¿eh, no? Mierda. ¿Hay uno más por aquí que me vaya a tocar los huevos? No, solo está ese, ¿eh? Vale. 1, 2, 3. Vale, vamos a cambiar a esta. Vamos a subir esa a tope. Porque me gusta bastante esta de aquí. Eh, yo también me voy a divertir. A ver. Eh... ¡Peña! ¡Vamos! Ah, vale. Si me olvida siempre que si hay un terminal, lo tengo que dar yo. Voy para allá. Vale. Vamos para allá. Eh... Jode con el lanzadiscos ahora, ¿no? Espera, sí. Porque este lo tengo... Lo tengo pequeño. Ya voy yo por delante, gente. No os preocupéis. Qué cabrón ese, ¿eh? Toma, pillado. Pillao. Venga, ¿eh? No me jodáis, tíos. Que vosotros podéis. Sois la hostia, ¿vale? Sois los elegidos para destruir el mundo. ¿Hay alguno más por ahí? Mira, sí, sí. Ya decía yo. Yo... Hay uno que no maté. ¿What? ¡No! ¡No, el láser! ¡Se me había olvidado! ¡Que pensé que eso era una pared! ¡Ja, ja! Vale. Pensé que era una pared. Pensé que era una pared que no había que matar. Culpa mía. Culpa mía. Mía. ¡Eh! Vale. Lo he destruido. Perfecto. ¿Veis que había tocado eso, tío? Y no tenía que haberlo tocado. Pero bueno, pasa nada. Espera, vamos a hacer una cosita. Vamos a hacer el cambio a este. Bueno, no, espera. Porque no va a subir. Sin una estrella no sube eso. Así que me va a dar igual. ¡Wow! No, 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 no. Hay un capo de fuerza ahí. Ahí está en la escalera. ¡Me encanta! Me quería matar, ¿eh? Ya está. Hay alguno más por ahí que me querrá tocar los huevos un poquito. Te pegué de majo. Pero te pegué bastante fuerte, además. Vale, no puedo ir por ahí, así que... ¡Con la escalera, venga! ¡Vale! ¡No jodas! Están bloqueando los paneles de control. No accederéis hasta que no os deshacéis de los IR. Nos íbamos a deshacer de ellos de todas maneras. ¡No! ¿Qué? 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 ¿Perdona? ¡Qué cabronazo, tío! Me lo he comido con patatas ahí. No lo he visto nada más. Ahora... Ahora... Ahora se va a enterar. Ahora se va a enterar. Pero se va a enterar bastante bien. Ven aquí, cabrón. ¡Hijo puta! ¡Fuego, amigo! ¡Fuego gilipollas! ¡A ver! ¡¿Alguno más?! ¡Voy a venir a tocar los huevos aquí! ¡Hostia! Me ha hecho gracia como he muerto ahí, tío. Porque no me lo he visto venir. Además, es que me ha asustado, tío. ¡Me ha asustado! ¡Hostia! No me lo vi... No me lo vi venir. Se acercan naves enemigas a gran velocidad. ¡Tenéis que asustos ahora mismo! ¡Uh! No llega. ¡Ese... ¡Ese viejo! ¡Qué brazo tiene! ¡Gracias, señor! ¡Bien hecho! ¡Elena! A ver si tenemos más cuidado la próxima vez. ¡Lo siento! ¡Mata a moscas! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Por cierto, pregúntame un millón. ¿Cuánto... ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? Voy a darle... Voy a darle otra pantallita... Otra pantallita pequeña más. ¡Se están acercando IRs a vuestra posición! ¡Vamos, bravo! Pregúntame un millón. ¿Hay algo por aquí? Vale, la parte trasera. Podemos darle otra pequeña miso por aquí. No hay que gastar todas las balas, eh. Porque al final... Pasa lo que pasa. Disparar... Sencillamente. Y a ver si no... No me matan. Como antes, tío. Que se ha puesto uno detrás de uno grande. Y claro... Parece ser que las balas de los malos... No afectan a los malos. Afectan a los buenos. Estuvo buena. Hay que disparar con inteligencia. Vale. Yo estoy mirando a que hay por aquí, eh. Está todo rápido. Hay enemigos detrás de vosotros. No sabes cómo me alegro. Yep. Es un poco difícil disparar con esta torre. Perfecto. Me dan 300, eh. Mira, miren más. Batman. No sé por qué es lo de Batman ahora, la verdad. Estoy un poco loco yo cuando quiero. Pero bueno. Ah, vale. Ahí está. Me estoy quedando sin balas en esta torre, eh. Así me da. Vale, a ver qué más hay por aquí. No quedan muchos soldados, ¿no? Me da a mí la impresión de que no quedan casi. Me has descolocado, tía. Vale. Me has descolocado, tía. Vale. Kes. Bueno, a menos traspaso la pared, porque lol es. ¡Cabrón! Ahora verás Paro el tiempo y verás cómo te la comes Venga, tranquilo Que no pasa nada, chaval Algo más por ahí, un lanzacohetes Algo por estilo, escopeta, no Hay uno más por ahí, ¿no? ¡Dialú! Parece Spiderman, tío ¿No le he matado? Ahora sí que habrá muerto todo el mundo Pero bueno, ¿dónde salen tantos? ¿De dónde salís tantos? Mata a unos y aparecen otros en pantalla Vale, se están teletransportando ¡Muelete! No se va a morir Hostia, que mareo Mierda, me mata, me mata, me mata, me mata Bueno, ese se va a morir, ¿no? Se ha ido para adelante Uno que se ha librado ¡Uno! Solo se ha librado ¡Eh, mirad lo que hay aquí! ¡Pieja puta! Dale, ¿eh? Cabrón ¡Ah! ¿Dónde está? Ahí está ¡Muelete! No me vas a lanzar un rayo No me vas a lanzar tu rayo asqueroso, tío Ya no me lo lanzas Tranquilo, ya hemos hecho lo que debíamos No me lanzas un rayo de esos, ¿por qué no? A ver si que lo hemos conseguido Menos mal Eh, la pantalla debería pasarse ya, ¿no? O me da la misma sensación de que se está haciendo demasiado largo esto ¿Esos putos rayos, vamos a descarilar? ¿Dónde? Agarraos a algo Adiós ¿Este han tenido rayos o nada, no? Vale, sí Bueno, somos unos suicidas Podemos matar a todo el mundo Ah, pues mira Nos hemos quedado bastante bien encajados El golpe ha destruido los sistemas de propulsión ¡Mierda! ¿Y ahora? Ah, vale, por aquí No Bueno, a ver Somos personas normales y corrientes, ¿no? Todavía no hemos pasado la zona Así que vamos a esperar Delante Joder Ahí vienen Vamos a tener que defendernos hasta que lleguen los refuerzos Pero, pillado Ah, mira que bien Pillao Pero, mira Así es buena porque no caen Veo fuerzas enemigas en el edificio contigo Hay enemigos en todos los edificios ¿El cual de ellos? Mierda, hijo de puta ¿Alguno me está disparando? Mierda, no, 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 no Ah, ese de ahí arriba Mira el que puto ahí ¿Te he dado? Mira, se me ha dicho ¡Me suicido! Se acercan vehículos de transporte de tropas ¿Por dónde vienen? Son muchos Joder ¡Que no puedo apuntar! A ver si se ha ido No me ha dejado apuntar Pues toma, te la comes ¡Eh! Hostia, 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 hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Pues, delimítalos ¡Porque no llego! ¡No! ¡Uf! Ha sido bondadoso, ojo Hola, amigo ¿Te importa si manejo yo el vehículo? Toma el control de esto Cuando estés listo Esto es como jugar a un videojuego ¿No? Uno conduce y el otro dispara ¡Ah! ¡Te parece que hubo estado en tu vida! ¡Vamos! ¡Yup! ¡Burns! No te preocupes por nosotros ¡Sigue adelante! ¡Agif�! ¡Eu by us Solo9 ¡Eh! ¡Porque soy un lindo perú! ¡Porque no llego! ¡¿ przeaste que sea? ¡Oh, no! Derres تernos VIEJO Vais a morir todos Que cambio de carácter Vais a morir todos de repente Vale Vamos a dejarlo aquí, que ha hecho un punto de control No se cuanto tiempo, creo que llevamos Venga, casi media horita, así que Perfecto, me parece genial Bueno, pues lo dejamos aquí mis fieles fielinas Nos vemos en el próximo video, hasta luego